5, 6, 7, 1 ¡Eso! ¡Qué es lo que he encontrado! ¡Sonido de Mara Rico, Flores! Señor, ¿qué sonido? No esperé, como siempre, sentada en el banco del parque Que unió nuestro amor Mas el cielo ya se transforma De saber que hoy no lo puedo amar Solo caminando por las calles Mirando las tristes a esta lluvia Solo caminando por las calles Mirando las tristes a esta lluvia Agua que cae al cielo Toma y pocilla que hoy Por la vida es consuelo La vida es consuelo Por 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 la vida es consuelo ¡Eso! ¡Oh! ¡Give it up for Mitchell y Anita! ¡Let em hear it! ¡Let em hear it! Let em hear it! Let em hear it! Let em hear it Let em hear it Let em hear it Let em hear it